durante estas últimas fechas internet ha estado plagado de noticias y rumores sobre el episodio 8 de star wars en especial los foros de reddit en donde está hablando sobre una posible teoría en donde el líder supremo Snoke sería el querido y popular personaje del episodio 1 Darth Maul Darth Maul tuvo una transformación radical en la serie Clone Wars donde después de haber sido cortado a la mitad en el planeta Naboo por Obi-Wan este logró sobrevivir a su derrota tras caer al conducto donde se encontraba toda la chatarra este quedó inconsciente y al despertar fue capaz de utilizar la fuerza para implantarse patas cibernéticas similares a las de una araña sustituyendo la parte inferior de su cuerpo durante 12 años los recuerdos de Darth Maul se perdieron encontrándose en un estado cercano a la locura comiendo sólo los pequeños animales que llegaban en la cueva en un momento determinado su hermano menor Savage Opress lo encuentra y lo lleva donde la madre Talzin quien mediante un hechizo reconstruyó sus piernas en la teoría que te contaremos a continuación Maul tendría que haber perdido los cuernos y cambiado su color de piel lo cual podría ocurrir en algún futuro enfrentamiento contra alguien en Star Wars se han visto transformaciones físicas radicales como por ejemplo Palpatine esto sería algo similar pero llevado al extremo el problema de la teoría es que la gente que no ve las series de televisión se sentiría extraña ya que sería más difícil de entender estas historias el nuevo trailer de Rebels reintroduce a Darth Maul entrenando a Ezra en el lado oscuro recibiendo un sable triple con ello Maul sabría la forma de crear un sable similar al utilizado por Kylo Ren ¿Snoke es Maul o es el fundador de los caballeros de Ren? Es posible que Maul sea Snoke por el hecho de que no es tan poderoso fue vencido por Obi-Wan y luego por Palpatine es alguien que ha adquirido la sabiduría de saber cuáles son sus límites y hábil para lograr que sus fieles no cometan los errores que cometió en el pasado Otro punto a favor sobre la teoría es el hecho de que lo poco que sabemos sobre Snoke es que no es un Sith sino alguien del lado oscuro al igual que Darth Maul el cual era un Sith en entrenamiento y en la pelea con Obi-Wan quedó incompleto convirtiéndose en un Sith del lado oscuro ¿coincidencia? recuerde que esto es solo una teoría si te gustó el vídeo apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote al canal hasta la próxima